¡Suscríbete al canal! Esteban Quiroz, Rola, él quebró la racha de Kreimer, Rola por el campo cuarto, a segunda nota, primera, Seifen primera, ya lo pudieron vencer, la carrera de Juárez, el timbró la carrera número dos de Tigres, patazo profundo para Jalil derecho, la pelota rompe posturas, va tomando altura, se va deshilando, deshilando, deshilando por él. ¡El líder de cuadrangulares de la Liga del Noroeste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!